¿Qué es la cardioversión eléctrica? Una cardioversión eléctrica la realizamos con un motivo fundamental, que es restablecer el ritmo sinusal en un paciente con una arritmia subventricular, generalmente una fibrilación frutera auricular. Cuando esta arritmia se convierte en una situación amenazante para el paciente, entonces se convierte en una situación de urgencia, emergencia, que nos cambia en cierto modo la forma de afrontarla. ¿Por qué decimos que es sincrónica la despolarización? Porque el aparato descarga la corriente eléctrica en un momento determinado del ciclo cardíaco, evitando hacerlo sobre la cúspide de la onda T, lo que provocaría unas arritmias ventriculares graves. ¿Por qué funciona? Porque la corriente eléctrica ocasiona una despolarización completa de todas las células miocárdicas que atraviesa, lo que provoca un periodo refractario prolongado del corazón, lo que permite al nódulo sinusal recobrar el ritmo cardíaco normal del corazón. No siempre podemos aplicar esta técnica en una arritmia subventricular. No podemos hacerlo cuando estamos en una intoxicación digitálica, tampoco cuando el nódulo sinusal disfunciona y no permite recobrar un ritmo normal después de la desfibrilación. Asimismo, cuando hay presencia de tromos intraauriculares y tampoco en aquellas circunstancias en las que no contemplamos que se pueda mantener el ritmo sinusal normal, como es el caso de fibrilación en los auriculares crónicas de larga duración o cuando el tamaño o el grosor de las aurículas es demasiado excesivo. ¿Qué necesitamos para hacer una cardioversión eléctrica sincrónica? Necesitamos un lugar apropiado, una sala que tenga material de reanimación cardiopulmonar, que tenga monitoración adecuada a nivel de electrocardiograma, presión arterial y osimetría de pulso, un sistema de ventilación manual para el caso de que el paciente haga una apnea y un marcapasos externo para el caso de que no consigamos recuperar un ritmo cardíaco normal después de la cardioversión. Necesitamos también un desfibrilador preferentemente bifásico y en el caso de que sospechemos que pueda haber un trombro intraauricular que en aquellos casos de una arritmia de más de 48 horas de duración o bien en pacientes que no están anticoagulados de forma adecuada durante tres semanas, un ecocardiógrafo para transesofágico. Debemos también consultar evidentemente la analítica del paciente, saber qué antiracentes tiene, qué alergias, qué medicación toma, solicitar en el caso de ese procedimiento electivo o su consentimiento informado en todos los casos, confirmar antes de realizar el procedimiento que la arritmia todavía está presente, comprobar que tiene una analítica reciente con iones, niveles de digosina y en el caso de que sea un procedimiento electivo que el paciente esté en ayunas, dos horas en el caso de que el paciente haya ingerido agua o líquidos claros o seis horas en caso de alimentos sólidos. ¿Cómo realizamos de forma práctica una cardiovisión eléctrica sincrónica? Bueno, lo primero es monitorizar evidentemente al paciente y confirmar la persistencia de la arritmia. Siempre utilizamos oxígeno, ya sea bien con gafas nasales o con la mascarilla facial, según las necesidades del paciente. Y antes de proceder a la descarga de la corriente eléctrica, comprobamos que el aparato sincroniza con el electrocardiograma del paciente. La cardiovisión eléctrica sincrónica, la descarga, es bastante molesta para el paciente, por lo que debemos proporcionarle cierto grado de sedación para que sea lo más confortable posible para él. Tenemos varios fármacos que podemos utilizar para esto, pero lo más importante es que el que utilicemos sea con el que más familiarizado estemos. Es el que menos problemas nos dará. Podemos utilizar el Propofol, podemos utilizar Etomidato, podemos utilizar Miazolan. Los tres son fármacos de acción corta y con pocos efectos secundarios, pero cada uno con sus características. Utilicemos siempre el que más conozcamos. Lo importante es tener todo preparado antes de comenzar con el proceso. Oxigenar siempre al paciente y que el paciente salva en procesos emergentes que esté siempre en ayunas. Tener preparado un sistema de aspiración para prevenir posibles vómitos que pueda presentar y, sobre todo, lo que comenté antes, con utilizar lo que mejor conozcamos. Una vez se ha dado el paciente, procedemos a seleccionar el nivel de energía a utilizar. No hay un consenso claro sobre cuál es este nivel más adecuado para cada situación. Algunos autores recomiendan voltajes elevados para disminuir el número de descargas. También es importante distinguir si el desfibrilador es bifásico o monofásico. Este último necesita un 50% más de energía que el primero. Y, además, en el caso de fracaso de las descargas, en cada descarga ulterior necesitaremos aumentar el porcentaje de energía en un 50%. En este momento colocamos las placas de gel conductor sobre la piel del paciente para evitar quemaduras y daños. Y activamos, generalmente con un botón en el aparato, la sincronización del electrocardiograma del paciente. Cada desfibrilador sincroniza de una forma distinta, pero en todos vamos a observar una pequeña marca sobre el monitor que nos indica que el electro del paciente es detectado y que el aparato sabe cuándo descargar. De todas formas, ningún desfibrilador en modo de sincronización descargará su corriente eléctrica hasta que la sincronización sea perfecta. Comenzamos con una descarga anterolateral. Si no es efectiva, aumentamos el voltaje en un 50% y así procedemos hasta tres descargas. En el caso de que ni así consigamos un ritmo sinusal adecuado, podemos proceder a hacer una descarga anteroposterior que es algo más compleja por la abusión del paciente, pero más efectiva. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos encontrarnos con esta técnica? Las arribas ventriculares, en el caso de la sincronización no sea perfecta, la asistolia, por lo que necesitaremos tener preparado un marcapasos externo, la embolización de material procedente de las aurículas del paciente, esto sucede lo mismo con la cardioversión eléctrica que con la farmacológica y viene a ser entre el 1 y el 2% de los pacientes no anticoagulados. También podemos tener complicaciones derivadas de la sedación, sobre todo la broncoaspiración ocasionada por vómitos en un paciente con un periodo de ayunas no adecuado. Las reacciones alérgicas a fármacos son impredecibles y una posible lesión miocárdica ocasionada por descargas repetidas es más infrecuente si estas descargas se espacian lo más posible en el tiempo. En el caso que el paciente sea un portador de un marcapasos y queremos realizar una cardioversión eléctrica sincrónica, debemos tener la precaución de separar las palas de descarga como mínimo 8 centímetros del lugar de implante del generador del marcapasos. En el caso de mujeres embarazadas, se puede realizar la cardioversión en cualquier etapa del embarazo y con la misma técnica que en otras circunstancias. El corazón de efecto es bastante resistente a la corriente eléctrica del desplegador y no se ha afectado por ella. Una vez hecha la cardioversión y se ha tenido éxito, realizamos un electrocardiograma para documentarla y el paciente puede ser alta a su domicilio a las pocas horas del procedimiento. Y si ha fracasado la cardioversión, podemos iniciar una estrategia de control de frecuencia en lugar de control de ritmo. Y si no, plantearnos administrar algún fármaco con un efecto beneficioso conocido sobre el éxito de la cardioversión, como puede ser la migadrona, la flecainida, la propafenona y otros similares. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.